El pasado 7 de agosto ocurrió un fatal atropello donde una joven cajera del peaje troncal de Calbuco perdió la vida tras ser arrollada por un camión de alto tonelaje que transitaba por el sentido norte-sur. El hecho causó indignación en la comunidad calbucana, por lo que rápidamente se realizaron marchas y las fiscalizaciones. Por ello, durante el lunes se conoció que la dirección del trabajo sancionó a las empresas Eulen y a la concesionaria Ruta del Canal, multas que superan los 16 millones de pesos. Según se explicó, entre las infracciones aplicadas destaca el no velar por el cumplimiento de las medidas de seguridad y por no contar, además, con las señalizaciones de peligro en los accesos a la calzada de la carretera. Sabemos que ninguna sanción o multa compensará la pérdida de una vida, como lamentablemente ocurrió en el caso de esta joven trabajadora que falleció cumpliendo su deber dentro de su jornada laboral. Pero es obligación de la dirección del trabajo investigar si hubo responsabilidades de su empleador, sean de la gravedad que sean, mayores o menores, o si el empleador no tuvo responsabilidad directa en el accidente, pero igual incumplió obligaciones de seguridad que con el tiempo propiciaron riesgos para las trabajadoras del peaje de Calbuco. Se explicó desde la dirección del trabajo de Los Lagos que ambas empresas ya fueron notificadas de las sanciones y cuentan con 30 días para interponer reconsideraciones administrativas ante la inspección provincial de Puerto Montt, pidiendo una rebaja o dejar sin efecto las sanciones. Asimismo, pueden recurrir directamente a los tribunales y reclamarlos judicialmente. En este caso, detectamos que sí hubo incumplimientos en algunas medidas de seguridad por parte de la empresa contratista para la cual prestaba servicios a la trabajadora y también de la empresa principal, por lo que le aplicamos las máximas multas que permite la legislación laboral. Nuestro llamado es a respetar en tiempo y forma todos los protocolos relacionados a las materias de higiene y seguridad y de velar en forma permanente todos los días en su aplicación para que siempre agotemos todas las instancias para proteger de manera eficaz la vida y la salud de cada trabajador y trabajadora. Las empresas sancionadas son la contratista EULEN Chile Sociedad Anónima y la principal concesionaria Ruta del Canal S.A. La primera fue multada con 240 unidades tributarias mensuales equivalente a su valor de septiembre a 12.077.280 pesos. La segunda recibió multas por 80 unidades tributarias mensuales esto es 4.025.760 pesos.